A través de la encuesta que pone este canal a disposición de sus usuarios en www.operabavision.tv, la población tuvo la oportunidad de expresar su parecer ante el manejo dado por las autoridades gubernamentales frente a este fenómeno natural, el que terminó con vidas humanas, viviendas y la agricultura. En ese sentido, el 100% de la población calificó como oportuna las acciones tomadas. En otro orden, tras la suspensión durante varios días de las actividades artísticas de las fiestas patronales BANI 2023, estas, aunque estaban programadas culminar el pasado martes 21 de noviembre, finalizaron ayer, domingo 26, con la presentación de los artistas Luis Miguel de la Margue y Alex Bueno. En ese sentido, para esta semana la encuesta que tendremos a disposición de nuestros usuarios en www.operabavision.tv es ¿Cómo califica el desarrollo de las fiestas patronales BANI 2023? Le invitamos a que se haga partícipe de la misma.